Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Secretaría de Agricultura comunicó que a partir del 15 de abril, el precio de garantía para la leche que adquiere el organismo Segalmex a través de Liconza será de 10 pesos. Esto marca un alza de 80 centavos luego de que apenas a inicios de año el precio se fijó hacia los 9 pesos con 20 centavos. Resaltaron que esto será cubierto por el presupuesto asignado para este año y reiteraron que el nuevo precio servirá ante el incremento en el costo de los insumos, como lo son los granos básicos. Durante los primeros tres meses del año, México se posicionó como el segundo principal proveedor de carne de res de Estados Unidos. Según cifras de la Mexican Beef, nuestro país envió cerca de 80 mil toneladas de esta proteína. Con este dato, fuimos superados solamente por Canadá. Durante este periodo, las importaciones del territorio estadounidense incrementaron 32% versus el año anterior, para alcanzar poco más de 315 mil toneladas. El grupo consultor de Mercados Agrícolas reportó que los envíos de ganado en pie de México hacia Estados Unidos en los primeros dos meses del año reflejaron una disminución interanual de más del 25%, al exportar poco más de 149 mil cabezas. Este comportamiento negativo derivó en una caída en la derrama económica del 15%, resultando en más de 90 millones de dólares. En contraste, las importaciones incrementaron en más del 160%, totalizando en más de 25 mil 736 unidades animal. Con el objetivo de aumentar las exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua expresó que buscarán que tres zonas del estado obtengan la certificación correspondiente por parte del IUSDA. Eduardo Prieto, presidente de los ganaderos, explicó que para esto es necesario recibir el reconocimiento de baja prevalencia de tuberculosis en 12 municipios, además de que aseguró que este logro derivaría en una importante alza en los ingresos económicos. Durante el primer pimestre de 2022, las exportaciones de carne de res realizadas por Brasil crecieron 36% en comparación al mismo periodo del año anterior, totalizando en más de 340 mil toneladas. La Asociación Brasileña de Frigoríficos indicó que este rubro cifró ingresos cercanos a los 1.800 millones de dólares. Expresó, además, que la presencia de esta proteína brasileña está aumentando significativamente en varios mercados internacionales como Estados Unidos y Egipto. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.